Hay que romper las barreras Tienes que alzar tu voz Y así encontrarás el camino Para crecer, para ser mejor Ir construyendo tus sueños Con fuerza y convicción Y cambiarás tu destino Serás bendecido por la mano de Dios Súbele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Súbele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Ay, súbele, súbele Sú, sú, súbele Sú, sú, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele Sú, sú, súbele Sú, sú, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele Súbele el volumen con alegría Súbele Sú, sú, súbele Sú, sú, súbele Súbele, súbele, súbele 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 Su, su, súbele, su, su, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele, su, su, súbele Su, su, súbele Súbele, subele el volumen a tu fe Con alegría, con alegría Súbele el volumen a tu fe De alegría, con alegría Ay, súbele, súbele, súbele Su, su, súbele, su, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele, su, su, súbele Su, su, súbele Súbele el volumen a tu fe Súbele, súbele Gracias.